El sentimiento de defender la paz y la democracia. Yo respeté cuatro años de un gobierno que no voté, porque me parece que no hay nada más grande que la democracia. Y debería ser así para todos. Y me dio bronca porque es lo que sembró todo el discurso de odio de muchos lados. Así que bueno, y aún así hay personas que representan a algunos partidos políticos que todavía no se pronunciaron con un discurso lejos del odio. Primero vengo como ciudadana para defender la democracia, porque ya tuvimos mucha violencia a dictadura. Y la democracia no resuelve todos los problemas, pero lejos es el mejor sistema. Y acá estamos bancándola. Y vengo como peronista a defender a Cristina. No todo es válido. Esto de excusarse bajo la libertad de expresión de que hay libertad de expresión en una democracia y que todo es posible decir, tiene un límite. Los medios de comunicación son muy responsables de generar el odio, porque están todo el tiempo bombardeando. Sí, todo el tiempo bombardeando. Y es una falsa libertad de expresión, porque al que piensa diferente expresan que hay que aniquilarlo. Hoy creo que se manifestó el pueblo. Desde hace muchos meses y hace muchos años venimos soportando bastantes mojadas de orejas. Creo que Cristina es una representante popular para toda la gente, para el trabajador principalmente. Mi fábrica Honda, la inauguró Néstor y Cristina. Y le debemos mucho. Le debemos mucho. No como laburante, sino como... Fue una visionaria para nosotros. Y la verdad que hoy se expresa en las plazas y en el pueblo. Y la verdad que me pone muy contento. Esto es un atentado a la democracia, apuntarle a una mandataria, que igual no es que no pasa en el primer mundo. Pasó con Kennedy. Y acá ya ha habido incidentes antidemocráticos, pero creo que ahora hay que defenderlo porque tenemos el derecho a hablar. A diferencia de con los militares, ahora podemos hablar, podemos protestar y podemos manifestarnos. Apoyando a la presidenta toda la vida, siempre, porque ella nos ha apoyado a nosotros, nos ha dado un cambio de género, nos ha apoyado en la sociedad, nos ha firmado y no nos ha discriminado a la hora de la verdad. Fue un ataque antidemocrático, por eso nos parece muy importante estar hoy acá, porque ayer intentaron dispararla a ella y mañana puede ser a cualquier otro militante político. Nos parece que fue un ataque, obviamente, que tuvo su motivo en la persecución política, en los intentos de proscripción que venimos viviendo. Y obviamente ha alentado por la ultraderecha, que también en Brasil está a punto de movilizar el próximo miércoles con cocinas fascistas.